ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Les propongo sumarse a ComunidadNautica.com Un completísimo portal con todo lo que tiene que ver con la náutica deportiva Tanto local como mundial Y donde además van a ver los contenidos de Esloras, Paralelo Cero TV y Paralelo Cero Magazine ¿Por qué se producen los principales accidentes en la náutica deportiva? ¿Cuáles son? Bueno, les preparamos este Top 5 Que lo ven y les cuento Puesto número 5 El hielo y los icebergs siempre son un peligro para las embarcaciones El caso más famoso fue el accidente del Titanic Al impactar contra un iceberg en el Atlántico Norte Hoy en día y con todos los avances tecnológicos disponibles Estos accidentes siguen produciéndose Los desprendimientos de hielo en algunos casos caen sobre las embarcaciones Y también generan olas muy grandes que pueden tumbar un barco Hay que tener en cuenta que la mayor parte del bloque de hielo está sumergido Por lo que nunca se sabe a ciencia cierta hasta dónde se esconde el hielo oculto Puesto número 4 La vida útil de una embarcación puede ser de muchas décadas Pero, ¿a dónde van los barcos que se jubilan de sus viajes por los océanos? Existen cementerios de barcos Los cuales en su mayoría están tan colapsados Que a algunos se les hace tan complicado entrar Que arrasan con todo Estos barcos suelen llegar a los cementerios sin ningún tipo de tripulación Muchos de estos lugares se encuentran en países pobres con trabajadores mal pagos El sistema es simplemente dejar que la embarcación llegue a la orilla chocando con otros barcos Puesto número 3 Al botar una embarcación también se producen accidentes Ver cómo se introducen los barcos por primera vez al mar se transforma en un espectáculo Pero algunas veces termina mal Si no fuese por las consecuencias económicas sería hasta divertido Votar es un mecanismo complejo y más cuando hablamos de buques de gran porte Cualquier mínimo error puede provocar un colapso Y las consecuencias son muy caras Puesto número 2 Los puentes son sin dudas un obstáculo para la navegación Los accidentes más comunes son errores a la hora de elevarlos Malos cálculos de altura tanto del barco como del puente Los daños que se generan en este tipo de choques generalmente son materiales Aunque la velocidad de los barcos suele ser reducida debido a que navegan en zonas de poca profundidad Su tamaño y el peso los hacen muy destructivos Por otra parte hay ocasiones en las que la corriente arrastra las embarcaciones contra los puentes Puede pasar en los ríos que durante las tormentas aumentan el caudal y velocidad del agua Puesto número 1 Entre todas las posibles causas de accidentes de embarcaciones El error humano es el más habitual La dura vida en alta mar Lo complejo de muchas operaciones Y distracciones como la bebida Provocan numerosos accidentes Como datos se puede señalar una investigación llevada a cabo En uno de los países con más astilleros de buques comerciales Corea del Sur Dice que el 82% de los accidentes marítimos se debe al factor humano Estos errores pueden provocar colisiones tanto en alta mar Como en las inmediaciones de los puertos Y en los momentos de carga y descargas de mercaderías o contenedores ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo ComunidadNautica.com